Muy buenas chicos, hoy en este vídeo quiero enseñaros algunos testimonios increíbles del cono mágico El cono mágico es un artilugio que diseñamos para llevarlo con los extensores y que ofrece una comodidad increíble Si tienes un extensor habrás notado que son muy incómodos El modo de sujeción tradicional consiste en una correa que va justo por debajo del glande Y eso corta la restricción sanguínea, al final te lo tienes que quitar cada hora para restaurar la circulación sanguínea Y si lo llevas un montón de horas y te descuidas un poquito puede ocasionar algunos efectos secundarios Como incluso pérdida de sensibilidad en el glande Y esto no ocurre con el cono mágico, con el cono mágico hay una sujeción desde el glande Pero no corta la circulación sanguínea, no va justo por debajo del glande No lo estrangula como ocurre con el modo de sujeción de todos los extensores Y al final la clave del éxito de los extensores es llevarlo la mayor cantidad de horas De 6 a 8 horas al día De hecho los estudios clínicos con resultados positivos Muestran que los hombres llevaban el extensor muchas horas, 6 horas como mínimo al día Entonces esto es algo prácticamente imposible con un extensor tradicional Ya sea el size genetics o el mejor de todos Básicamente porque la sujeción es realmente incómoda Te lo tienes que quitar cada hora para restaurar la circulación sanguínea Luego el extensor abulta mucho Incluso con ropa abulta mucho Eres muy consciente de que llevas algo Y realmente no es nada práctico No es nada práctico Interfiere en vuestra vida diaria Si vais a llevarlo tantas horas Entonces con el cono mágico eso no ocurre Lo bueno es que además viene con una tira Con una tira que te permite emplearlo sin el extensor En este artículo, os voy a dejar un enlace en la descripción debajo de este vídeo Podéis ver en este artículo Que es un vídeo que contiene escenas de desnudez Podéis ver como me coloco el cono con una tira Con una tira y me pongo luego el tejano Y veréis que es 100% discreto Y muy cómodo Lo he llevado incluso a la hora de ir al gimnasio Lo he llevado para entrenar Lo he llevado cuando voy a dar un paseo Incluso he corrido un poquito Y no he sufrido ningún problema Es 100% cómodo chicos 100% cómodos En este artículo, de nuevo Voy a dejar un enlace en la descripción debajo de este vídeo Vais a ver como me lo coloco Y bueno Es realmente algo revolucionario Lo que diseñamos aquí El cono mágico Luego también a diferencia de otros productos Que he promocionado de una manera un poco pues Más agresiva por decirlo de alguna manera Como el Buzzmate Donde habéis visto un vídeo mío Un antes y un después Con escenas de desnudez Este producto A pesar de que no he hecho nada De ninguna promoción Está causando un gran furor Se está vendiendo muchísimo Para mi sorpresa Y de hecho Si le echas un vistazo Está teniendo una gran interacción Hay 175 comentarios actualmente Y eso que lo publiqué No hace mucho tampoco Y bueno Realmente pues El boca a boca Aquí está haciendo Está haciendo su efecto Realmente Es algo revolucionario A mí por ejemplo Me ha cambiado totalmente la vida Y os voy a leer algunos testimonios De algunos clientes que recibimos Diego por ejemplo Nos dice Buenas tardes Luye Lo primero de todo Felicitarte por el cono mágico Estoy encantadísimo con él Desde luego es una revolución No tiene nada que ver Con el sufrimiento de los extensores Al principio puedes pensar Que el precio es muy caro Para dos pisos de plástico Pero es que el invento Es muy bueno Bla 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 Vale Luego te quiero compartir otro Buenas tardes Luigi Te escribo para contarte Llevo usando el cono Durante creo que tres semanas Fue cuando lo compré Y me ha aumentado Hasta el grosor del pene De hecho me queda Hasta un poco pequeño el cono Estoy alucinado De momento me encanta Me aguanta con las medidas que tengo Pero como siga creciendo a ese ritmo Me temo que no me va a entrar En el caso de que llegue a eso ¿Qué se puede hacer? Esto pues me lo está preguntando Porque a la hora de hacer el pedido del cono Te pedimos por las medidas De tu glande Porque lo diseñamos exclusivamente Para ti Para el tamaño de tu miembro Luego John Edison me dice Luigi buenos días Te quería agradecer Por el diseño del cono mágico Yo había intentado Con el torturador Extensor tradicional Y me sentía A la edad media La comodidad que ofrece El cono es increíble No he avanzado mucho Porque mi estudio Y mi empresa Me están necesitando mucho Soy de Colombia Y mi pedido online Llegó en 3 semanas Lo recomiendo con seguridad Podrías hasta ofrecer Una devolución del dinero Si no hay conformidad Ya que no pasaría Gracias Luigi Tengo ahora 15 centímetros Con los que he gozado mucho Pero vamos por 18 centímetros Más o menos Realmente chicos Vale muchísimo la pena Si tenéis un extensor Va a cambiar vuestra vida Si no tenéis un extensor El cono viene con una tira Que podéis atar En la rodilla Y sujetar el cono De esa manera Pues logra crear una tensión Es difícil explicarlo Sin mostraros el vídeo Donde aparezco empleándolo Que lo podéis ver En el link de abajo Ahí aparece pues Obviamente un vídeo Con escenas de desnudez Y verás Cómo me lo pongo Cómo me lo pongo Con la correa Y luego me pongo Pues el tejano Y no se ve absolutamente Nada 100% discreto Cómodo Y práctico Y es la manera La mejor manera Para ganar longitud Entonces bueno Sin más Os mando un fortísimo abrazo Echarle un vistazo Al artículo Que está en la descripción Debajo del vídeo Ahí os hablo más En profundidad Sobre el cono Las ventajas que ofrece Y sobre cómo ganar Longitud Con la tensión Estirando el miembro Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias.